y así es estamos nuevamente con otro vídeo saluditos para todos los amigos que nos están viendo y bueno en un vídeo anterior laurita dijo que nos quería contar unas cosas de juancito quien quiere saberla todos lo queremos saber no es que sólo yo sea el chismoso va saludito para todos los que nos gusta pues si hay que escuchar valorita es que juancito tiene recuerdos por todos los días no es que como la laura va a contar pero viana va a escuchar este todo vamos a escuchar correctamente bueno por allí juancito dicen que también tenía sus que caminos secretos por aquí juan si la bolga se sabe dicen pero cuando deciden está segura y ustedes que tienen también ustedes que tienen su secreto pero tiene sus secretos también quien de todos quien de los dos tiene más secretos la holga no creo que de secretos que tiene más yo creo que soy yo pero a juan es de uno que otros pues si pero juan te sabe tu secreto no todos pero si es cierto cierto algunos importantes a él también y bueno pero ustedes no se van a quemar las patas uno y con otro laurita si quiere contar unas cosas dije que juancito por aquí tenía también sus partes secretas ajá bueno juancito tenía su enamorada por aquí juan 2 el varón mentira mentira no es la versión al lado que lo que pasa que él está más pequeñito pero por aquí tenía alguien no tanto así que se la venían a vigiar a otro ah como así pues juanga vos le andabas consiguiendo a otro a rombo a rombo es cierto laurita a chato pues chato le dijimos rombo es que la mariela no quiere decirle la verdad a juan gabriel porque por ahí está una piedra misteriosa porque ahí está la piedra misteriosa que está así está así existe allí qué pasa con esa piedra esa piedra ahí han pasado cosas en la piedra que terrible no ha pasado usted por ahí rombo no ay dios mío bueno vamos a seguir caminando mejor pues vamos a ir viendo allí bueno decirles que estuardo pues no está ahorita presente aquí porque anda un poco molesto a pesar de más de los desprecios de la Olga pues también anda allí su enfermedad así que vamos a seguir caminando pero más adelante esperamos que nos incluya o creo que yo creo que para el banco se fue a sacar ahí unos pesos no me dejó contar la historia para el banco y ahí estaba para el baño pues sí para el banco a sentarse le iba a decir yo bueno Laura dice que no la dejé contar la historia no cuéntemela pues que piense que este estaba una cipota por ahí y hubo un cipote estaba un cipote que la uní a vigiar ajá y así me han dado cuenta a Juan y todo así me han dado cuenta entonces ellos venían a ver a los dos cipotes entonces venían los repícaros se escondían en una montañita que está allí y quedado y ahí aaaah eso sí es verdad entonces ahí donde le echa la cipote pero sí pero yo no entiendo la o no digamos la muchacha venía a estar con un muchacho y los demás muchachos venían a ver a los dos muchachos ajá algo así me da algo o sea que estos cipotes eran pícaros estos andaban viendo calentiras ajenas ay eso eso con razón andaban un ojo hinchado este Juan ni que fuera las noves jajaja la pobre noves sacaron ustedes fíjate que ya me acordé ya Ramón ya te acordaste ya te acordaste eso siempre era entonces de casualidad iba pescando yo pues y veo unas ciertas personas ahí dándoles un beso ah pero no aquellos que me contaste bien Ramón ah esos son ni se quienes éramos pero bien pues si mira aquí llegamos a un palo de mango pero estos no tienen mango no se acuerdan que la vez pasada de emoción y a mi había hecho agua y saliva agua y saliva se había hecho jajaja ay a ver qué lástima ah este es la saliva agua agua a la boca a la vez volado aquí en la espalda que siempre me duele todos los días es el glóseo torcial el problema es que no consume agua es que no estaba consumiendo y no desde ayer no tomo agua jajaja desde ayer domingo desde ayer domingo no tomo agua eso como dijo como usted dijo que la vez pasada ajajaja el sábado que andamos supuestamente hasta lunes a mi me hace daño dormir en cama de dos colchones ajajaja como yo cuando me acuesto ahí me quedo yo no me voy dejas personas con locas para dormir yo pensé que te acostabas pero te ibas jajaja jajaja cuando me acuesto me quedo cuando me acuesto me quedo y así amanezco y me salen doliendo los niños si te acostas en la cama y amaneces en la cama ay que bárbaro yo solo puedo dormir y dejar colchonetas chiquitas y delgaditas estuardo ya que tiene cama de dos colchones va a tocar cambiar de cama no yo no dije eso ya me imagino como les ha de haber ido entonces allá allá va allá cuando parieron las 24 horas y eran de en el rancho quieren decir ustedes ah de dos colchones quizás no como ahí en esos ranchos solo son bases de cemento no quizás hay ido no yo me gustó un rancho en el que fuimos con los muchachos pero que no grabamos tampoco yo no iba allí no 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 es que esos no cuentan no no el rancho que fuimos a la delco a disfrutar pues si no allí fue por cuando dijeron no no fue este fue cuando nos lavamos no fue allí en el cual supuestamente nos dieron vacaciones ese día ahhh que fuimos a comer de todo cuando quiero ver la glenda o no sé quién cuando la Zayla se quedó dormida en una casa con x personas ajá en este rancho digo yo quien fue pero es que en un cuarto se había encerrado alguien también la glenda y darwin la glenda y darwin va que si y que a mi me encerraron con Simba en el baño ajá pero con Simba si no disconfío yo que Simba no Simba no ajá pero este ajá cuando iban como tres motos y la Zayla ajá si aquí pues disculpen si van a estar así se me van a ir para la vuelta no es que dijeron que no se podía grabar porque no sé que pasó allí pero igual no es que porque son los dueños de los ranchos no les gusta tienen privacidad por eso pero nosotros allí fuimos anteriormente solamente con ellos con los muchachos ustedes nomás pero allí no pasaron las 24 horas no pero allí no le dio ah allí donde fueron si porque yo oye que decía aquí hay refri que no se quede no se cuándo ya habían ido ustedes antes allí hay camas de dos si hay camarotes esas chunches entonces si ya habían ido ustedes sol todavía y ustedes ya no puede salir uno con los amigos pues y eso pero no se quedaron allá vos no se vinieron en la noche no 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 como en la 1 en vez llegaban pues pero no fue cuando ya iban ya de arena que es el mar mi modo que hay arena que van de chapas peladas todos los pelados no hay arena si no hay no hay olguita si es mar tiene que haber arena si y todo en playa va esta olga poquito a poco le van llenando la memoria de 62 gigas nosotros ya estamos metiéndolos como a parte más privada yo creo que vamos a esperar a ver si vamos a ir a Juan vamos a llegar todos voy a ir a inspeccionar ahí la casa anda a inspeccionar a ver cómo está la inspeccionemos mira aquí en estos palos si se acostumbran a ver panales y chontas también si pero yo no se porque cuando uno pasa aquel día a la zahira cuando no se Juan parece que le tiró ah cuando andamos en el rillo hicieron leña a la pobre zahira le picaron todas las avispas en catarina en catarina ajá nos fuimos hasta arriba arriba santa rosa casi no hombre santa rosa no 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 que ¿cómo se llama? te dejo para el pana ya que menciona santa rosa saluditos para panamá este eh no fue por ahí otro repertorio otra gente ah no ese está fresquecito no yo se lo digo no él es mi amigo por eso si es tu amigo me pegué en este ajá mira está acá es mi amigo y ya y bueno porque y al otro no lo vas a saludar aquel amiguito ve aquel amiguito el que tiene unos camanas igual allá para Cristian ti saluditos es otro lo agrego o no lo agrego Ramón usted sabe mejor Ramón lo agrego o no lo agrego no es que lo que pasa es que a mi no me conviene hablar mejor hay que le diga a la Olga si lo agrega o no lo agrega no porque ellos son solo amigos míos amigos post data tened cuidado jajaja pues si es que ya no puede tener amigos uno claro si ay mire ahí va a llevar el juego es que los hombres que no se que no se cuando espere que vamos a ver no venga que lo saquen a puro firulayazo sientas tal de allí no es mucha cosa no si lo sienta allí lo perdona si va a estudiarle que gran oportunidad jajaja esas oportunidades nos dan todos los días si se sienta allí se capa me siento aquí ajá si como el diablo al juego lo tira uno oye Olga jejeje ay pues si si vamos vos vas a ir a Juan hay que hacerle buruca a Juan le podemos hacer buruca a Juan le podemos hacer buruca ajá pero quien va a invitar pues la Olga la Olga yo no se quien dijo que esta es por aquí ven en ropa también ven en ropa este es lo que próximamente va a ser de Juan Gabriel no usted lo venía diciendo vamos a ir allí a mi futura tienda entonces Juan vos me decías vamos a ir a mi futura tienda ajá ay Juancito va a llevar juego va pues Juan muestreles allí pues los extraes ajá los extraes con los sprays los sprays los sprays ah pero aquí no hay jugo pero allá si hay pero hay decora de botella tengo como de gaseón a 35 de eso de eso de eso de acuera de acuera cuantos son quien va a ver 7 7 dame el billete vaya Juan antes Juancito que para usted viene Juan ay Ramón ah no este chupete tiene paletas ah yo le puedo preguntar ahí a quien puche que esta forrante ella aquí venden ropa mira vienen camisas venden chocolate cualquier cosita mire quiere comprar el estreno venga por acá la Laura que iba a comprar el estreno aquí puede comprarlo ay con que pisto ay si con que pisto gracias Ramón ah si aquí lo que puede hacer en vez de comprar el estreno si le ha caído por lo menos unos 2 dólares aquí venden pasta colgate para que este no le caiga los dientes ajá ajá si una vamos a hacerle una toma a la Olga por si se pierde algo no estoy viendo porque es niña Ramón ah claro mire esa camisita ve mira ve ajá chulada no no que no se sabe si es el niño o no pero igual pero puede comprarla no pero para mi me puede comprar yo no me voy a dejar tampoco vale si no es que con vos no quiero nada yo dije te hago el niño es que no dice que no vamos oh si y cuando me crezca la panza igualar con un bolado azotado esta ahi tiene lógica si tiene lógica tiene lógica si te pones uno yo te lo traigo hija porque aqui no creo que hay bata jajaj bien ese rojo que esta ahi que es es falda falda si falda de jamanguda va a dejar la bolsa acá y le queda de bata ahora ya la gente ya no usa bata no cojo los blusoncitos asi con talla jajaj no me queda a mi no que si te diras gracias hey que bonita esa camisa solo que no hay otro color va si una color negro ajá una o gris y yo si ya no se lo veo hey que era camisa que he ponido mi papi el suegro de este bueno pues estamos ubicados aqui ya en casa próximamente de Juan Gabriel dije que va a ser el nuevo empresario de aqui es verdad no no el tiene mano aqui Juan Gabriel no mentiras a ver va pero como Juancito pues el tiene confianza aqui donde una hermana de el y aqui estamos ubicados nosotros tambien porque Julguita dice que va a compartir no se que cosa ahi con los muchachos bien aqui estan ve yo quiero un ojo gordito estuardo se alegra cuesta a ver yo no se que no se acerque cuesta van a querer y lo que usted quiera dijo la Evey hay gustito otro gustito enks aqui aqui hagan cuenta aquí veniste Juan Gap de eso no a eso quiero yo un quito y un gustito un quito y un gustito, Gabal sale Estuardo cree que logra usted el perdón de la huelga o no? tal vez el perdón que digamos así como perdonado de los perdones tal vez no déjala la fuerza el abrazo más seguido nos damos besos así no se me rechazan mucho poquita fuerza le estaba haciendo poquita fuerza gracias así es bueno pues gracias a Olga por compartir estos deliciosos churros no ve que vaya Lele pues aquí viene Juancito también este hoy te lo va a pagar no tampoco bueno yo también Almillo buenos saluditos para todos los amigos que nos están viendo a esta hora este día lunes lunes pues inicio de semana saluditos para todos no no van a poner va a quemar como van a aguantar el huevo hasta para el siguiente día ya ves como la gente que echa y así nos vamos despidiendo muchachos y nos vemos en un próximo como 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 un próximo un próximo un próximo un próximo